Venga en vos tempos para Plácido y Serena, vexamos lo tempo que ven para os demáis. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Son casi las 9 y media de la noche de este martes, dejamos casi atrás una jornada, me atrevo a decir que muy pero muy invernal en Galicia. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Radis. Efectivamente, una jornada bastante inestable, igual que el de ayer, pero desde luego nada que ver con lo que tenemos por delante, especialmente el jueves y también el viernes, si finalmente se confirman lo que ahora mismo están indicando los modelos meteorológicos para los próximos días. Hoy, ya lo habrán notado, ha sido una jornada de lluvia y de viento. Y el viento ha vuelto a provocar hoy bastantes desperfectos por toda la geografía gallega, como por ejemplo este gran árbol que hoy ha caído en el río Lagares, en Vigo. Las rachas más intensas se han registrado un día más en las provincias de Acoruña y de Pontevedra, donde se han superado los 80 km por hora. Y este martes también ha sido un día muy lluvioso. La lluvia ha sido generalizada, aunque como consecuencia de los vientos de componente sur, al igual que las rachas de viento, los acumulados más importantes, se han registrado en las provincias atlánticas. Por ejemplo, en Fornelos de Montes, hoy se han superado los 20 litros por metro cuadrado. Y el mar, hoy también ha estado bastante agitado. Hay que recordar que teníamos activado un aviso de color amarillo por olas que hoy han alcanzado o superado los 4 metros de altura. Pero mucha atención, porque durante los próximos días, la situación aquí en el mar va a empeorar y mucho. Y precisamente, como lo peor está por llegar, algunas zonas de Galicia ya se están preparando para recibir los efectos más importantes de la ciclogénesis explosiva. En Acoruña, como ven, las excavadoras han estado trabajando al máximo para colocar la duna de la playa de Riazor. Una barrera que ejerce de escudo y que evita que el agua pueda invadir el paseo marítimo. Algo que a estas alturas no descartamos que ocurra, especialmente el jueves por la tarde. Mañana en Galicia tendremos una jornada de transición a la espera de recibir los efectos de esa ciclogénesis explosiva. Que ya podemos ver en el mapa de las isobaras. Fíjense, muy bien formada sobre el Atlántico, situada al noroeste de Galicia. Y con este frente asociado que llegará ya mañana durante las últimas horas de la jornada. Mañana el día va a comenzar de una forma bastante tranquila, con el cielo cubierto. Pero también habrá oportunidad para ver un cielo un poco más despejado, especialmente en el este. En las provincias de Lugo y de Ourense. A partir del mediodía aproximadamente el cielo comenzará a cubrirse en toda la comunidad. Y llegarán las primeras lluvias. Como siempre suele ocurrir, caerán únicamente en la costa oeste. Pero durante las últimas horas de la jornada de mañana, llegará ese frente asociado a la ciclogénesis explosiva. Es un frente bastante activo que va a barrer toda la comunidad. Va a barrer toda la comunidad dejando lluvias intensas y generalizadas. Desde las 6 de la tarde de mañana quedará activado un aviso de color amarillo que va a afectar especialmente a las provincias atlánticas. Por acumulaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 18 horas. El viento de componente sur también va a ser protagonista mañana. Comenzará soplando con intervalos moderados, pero también a partir de la tarde comenzará a soplar con más intensidad y ya por la noche soplará con mucha fuerza. Lo hará también en toda la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas, a pesar del panorama se quedan sin grandes cambios. Las mínimas quedarán por debajo de los 8 grados en toda la comunidad y las máximas como mucho alcanzarán mañana los 13-14 grados en algunas zonas del sur de Galicia. A partir de mañana por la tarde el tiempo comienza a complicarse en Galicia, pero lo peor llegará el jueves. Ya tenemos más detalles de la previsión para pasado mañana. Meteo Galicia ya ha activado el primer aviso de color rojo en la costa gallega. Las olas van a superar fácilmente los 8 metros de altura. Después de haber experimentado un proceso de ciclogénesis explosiva, es decir, su presión cayó en picado más de 20 milibares en 24 horas, la profunda borrasca sigue su viaje por el Atlántico. Finalmente, su presión mínima central alcanzará los 960 milibares aproximadamente. Los primeros efectos los notaremos ya este miércoles. De hecho, hay activados varios avisos por lluvia y por viento. En cuanto a las precipitaciones, este miércoles habrá que estar especialmente atentos a partir de las 6 de la tarde, cuando podrían superarse los 40 litros por metro cuadrado durante 18 horas. Será también un día de vientos intensos, tanto en tierra como en el mar. En la costa norte y en toda la provincia de Pontevedra, desde las 3 de la tarde, las rachas podrán superar los 80 kilómetros por hora. Además, el viento de mar será de fuerza 7. Pero los efectos más importantes de la borrasca explosiva llegarán sin duda el jueves. Será una jornada complicada en toda la comunidad, aunque lo peor estará en el mar. Tenemos una borrasca bastante profunda, que está localizada en la zona de Irlanda. Es una borrasca que de por sí está teniendo una zona muy amplia de seración de ondas. Además, en algún momento, los ventos van a entrar de oeste a noroeste. Así que se va a producir una mar combinada en la que realmente veremos ondas relativamente elevadas. Así que hay que tener, por lo tanto, moita precaución este xoves a hora de achegarse a costa y estar muy pendientes dos servicios meteorológicos e dos servicios de protección civil por los avisos que se poidan ir dando. Pues ya conocemos el nivel de aviso. Meteo Galicia activado para este jueves, el máximo posible, de color rojo, en casi toda la costa gallega. Bueno, un alerta vermella aquí en Galicia significa que estamos pronosticando ondas con altura significativa de más de 7 metros de altura. Eso quiere decir que, con toda seguridad, la altura de las olas que van a llegar a la costa de Galicia podrán superar sin problema esa cifra. Incluso podrían registrarse olas con alturas por encima de los 10 metros. Los avisos están feitos para que, cuando se da un aviso vermello, significa que es una situación excepcional. Y excepcional quiere decir que as ondas pueden llegar a lugares donde normalmente no ofan, con lo cual no hay que tener ninguna clase de confianza cuando los servicios meteorológicos dan una alerta vermella. Especial atención durante la tarde del jueves a los paseos marítimos, cuando coincidirán las grandes olas, la mar combinada y la marea subiendo. Una situación que siempre es potencialmente peligrosa cuando coinciden esos tres factores. Y además de ese aviso de color rojo, el jueves habrá otros importantes por lluvias en las provincias atlánticas y por rachas fuertes de viento en toda la comunidad. Será una jornada de temporal muy completa. Veñen vos tempos para Plácido y Serena. Veixamos lo tempo que ven para os demáis. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Cuando tienes dudas sobre una materia en particular, lo mejor es preguntar a un experto. Esta es la conclusión a la que llegaron los padres de los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Rosalia de Castro en Santiago. Un centenar de profesionales han aconsejado a sus hijos sobre la carrera que van a cursar o pretenden cursar dentro de unos meses. Están a punto de dar el salto del instituto a la formación superior. A este edad todavía estamos un poco perdidos ya que no sabemos lo que queremos hacer. Ingeniero. Aquí decidiendo cuál vamos a hacer. A estas alturas todos son dudas. Sí, unas cuantas. Por eso, qué mejor que un profesional para orientarlos. Normalmente este tipo de cosas suele ser un auditorio más grande. A ventaja de que o grupo de alumnos que se acerque pequeño, pues podes incluso facerlo al revés, preguntar cales son as súas dúbidas. En el país decían que aos rapaces le faltaba orientación profesional. Os orientadores dos centros, pues ellos orientaban principalmente sobre carreras clásicas. Quería informarme un poco de cómo ven sean nuestras dos económicas. Su vida sin que se diferencie económicas y ADE, por ejemplo. Unos cien trabajadores de todos los ámbitos, desde el científico al artístico, les explican su día a día. Son Patricia Cardador, trabajo en la agencia tributaria. Falando en general de qué son las nuestras funciones. Preguntándoles un poco la idea general de lo que era la ingeniería. Muchísimas mujeres, la verdad que me encantan. En mi época, hace muchos años, éramos poquísimas, seríamos un 2%. Yo me llamo María José y soy oftalmólogo. Preguntan sobre la especialidad, sobre si me gusta, qué material utilizamos. Estamos viendo unas placas, esto es una TC, intentando saber un poquito más sobre la profesión de lo que es un radiólogo. Vienen con un interés grande en ser médicos. Preguntan cuál es la trayectoria desde que aprueban la selectividad. Mi nombre es Christopher Phillips. Soy de Londres originalmente, pero ahora trabajo en España. Está contando lo que hizo en un caso de asesinato. Diseñador. Tienen que saber un poquitín de todo para poder pedir. Postura, dar un poquitín de patronaje. A ser policía, qué requisitos hacen falta. Una feria de tú a tú en la que ellos agradecen un testimonio directo y sincero. Decir con toda sinceridad a miña forma de ver lo mundo este da música. Son jornalista. Es una profesión dura. En el colegio no tenemos mucha información de lo que se hace en la vida fuera. Lo que son las profesiones en sí, no lo que te venden de, pues quiero estudiar medicina y estas son las asignaturas. Sino tener un testimonio propio de lo que es ser médico. Yo conto un profesional que trabaja en eso, que papel desempeña en el su trabajo. En las profesiones también hay modas. Estame preguntando por los drones. Por ejemplo, lo que trouxemos son para la gestión de la muralla de Lugo, para hacer estudios arqueológicos. Francisco Durán, profesor de geografía en la facultad. Ahora en estos momentos no llegó ningún todavía. En breve les tocará elegir una decisión que condicionará sus vidas y que gracias a esta feria será más meditada. Más sobre futuro en más que contar, hoy queremos adentrarnos en un sector cuyos datos no dejan de asombrar. Si les decimos aeronáutico, seguro que lo único que se les viene a la mente es Galicia. Pero que este ámbito está batiendo récords desde hace años es una realidad. La industria aeronáutica gallega aspira a incrementar en este año, en 2017, un 12% el empleo y un 10% su facturación. Pero ¿quién representa en Galicia este sector? ¿Qué hacen exactamente? Nos vamos hasta Vigo. Enrique Mayón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique es el presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego. Enrique, las previsiones para este año son muy buenas. Además, ha venido creciendo el sector desde los últimos años. ¿Se puede explicar en pocos titulares cuáles son las claves de que esté funcionando tan bien Galicia en este sector? Pues son diversas claves. Una de ellas, sin duda, es la inversión privada que se ha realizado en los últimos dos años. Hemos invertido las empresas más de 100 millones de euros. Y esto ha venido acompañado también de una inversión pública muy relevante, sobre todo con el centro, el CIAR de Arrozas en Lugo. Todo esto confluye en los dos últimos años, tres últimos años, y provoca que los grandes fabricantes se hayan fijado en Galicia. Llevamos desde el año 2007 trabajando en el Consorcio Aeronáutico Gallego y los frutos más relevantes están apareciendo ahora. ¿Qué tipo de empresas están bajo el paraguas de este consorcio, precisamente? Pues básicamente hay dos áreas muy diferenciadas. Una de aerostruturas, es decir, las empresas que fabrican asientos, motores, fuselaje en general, y otro de sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación que también son una parte muy estratégica de todo el sector aeronáutico y aeroespacial en todo el mundo. Y básicamente estas son las dos áreas que están representadas en el Consorcio Aeronáutico Gallego y en el sector en Galicia. ¿Cuántas empresas se dedican a este sector en Galicia, Enrique? ¿Los tenéis más o menos contabilizadas? Pues sí, hay más de 40, unas 42, obviamente con distinto grado de participación. Hay empresas que ya son punteras en la industria aeronáutica desde hace más de 15-20 años, pero la mayor parte de ellas son empresas que han llegado al sector, la mayoría provenientes de la industria metalúrgica, otras también de telecomunicaciones, ingenierías en general, y digamos que todas ellas son más de 40 y conforman hoy en día una atmósfera empresarial que es atractiva para los grandes fabricantes. Son decenas y decenas de empresas, entiendo que también con muchos trabajadores o no tantos. Bueno, hoy en día hay empleo, los números de empleo son más de 1.100 trabajadores, más del 80% de esos trabajadores son de alta cualificación, básicamente ingenieros, y justamente esta característica de esta gran base de conocimiento en nuestras empresas ha provocado que esos grandes fabricantes, Boeing, Bombardier, Embraer, Airbus, digan de Galicia que es un gran sitio para invertir hoy en día y un gran sitio sobre todo para encargar pedidos. Claro, es que es cierto, Enrique, que seguro que hay muchas personas que te transmiten eso de aeronáutica en Galicia, ¿en serio? ¿Tú crees que se va a necesitar más profesionales cualificados para este sector en el futuro? Sin duda, ya actualmente hay en ocasiones escasez, sobre todo de ingenieros aeronáuticos, a raíz de esta escasez hemos organizado varios cursos e incluso un máster ya en Galicia, se ha creado en Orense el grado de ingeniería aeroespacial y esto lo hacemos porque hay una demanda real, una demanda real actual y también sin duda de futuro, por lo tanto hay que prepararse, lo estamos haciendo y lo relevante al fin y al cabo es que los números, como citabas antes, sean números de crecimiento empresarial. Lo que más nos llama la atención, los mencionabas hace solo unos minutos, es que empresas tan importantes como Boeing o Airbus sigan buscando, sigan confiando en Galicia, ¿por qué creéis que lo hacen? Pues lo hacen sobre todo porque han hecho estudios de capacidades de la industria gallega, nosotros hemos entregado también un libro de capacidades de nuestras empresas y esos libros y esos estudios vienen a reflejar la alta capacitación de nuestros profesionales y de nuestras empresas, no hay que olvidar que provenimos básicamente del sector metal, del sector automoción, de las tecnologías, de las telecomunicaciones, todo eso es conocimiento, todo eso representa innovación, desarrollo, investigación y eso es lo que hace que seamos altamente competitivos y sin duda si invertimos y si trabajamos vamos a conseguir tener una capacidad mucho mayor en la industria aeronáutica. Somos muy competitivos, pero en tu opinión Enrica, ¿quién deberíamos parecernos? ¿Algún país, alguna región que sea referente en España, incluso en Europa? Pues hay que reconocer que Galicia casi hemos llegado al final del camino, hemos llegado detrás de comunidades como País Vasco, Madrid o Andalucía, pero hemos, yo creo que, corrido muchísimo en los últimos tres años y por poner algún ejemplo a nivel internacional, hemos estado varias veces en México, en Monterrey, donde hay un gran complejo empresarial y de conocimiento en el mundo aeronáutico, también Reino Unido y también, sobre todo, la ciudad francesa de Toulouse, por citar algunos ejemplos. Queremos imitarlos y para eso hace falta inversión privada, pero también inversión pública y coordinación de actividades entre todos los agentes. Entiendo que se mira muy atentamente hacia ese segmento de los aviones no tripulados a día de hoy, no con esa experiencia en rozas, ¿ese es un camino que se debe seguir? Pues sí, también, igual que decía antes, que no hemos sido los primeros ni muchísimo menos, pero sí creo que hemos hecho muchas cosas bien, ¿no? Hemos, como decía antes, realizado una gran inversión privada y ahora la Ciudad de Galicia ha realizado una tremenda inversión pública que todos confiamos que sea altamente rentable para Galicia. Hablamos de más de 150 millones de euros de inversión pública hasta el año 2020. Hemos conseguido atraer aquí a empresas como Indra e Inaer y otros grandes fabricantes, como el caso de Airbus o Boeing, también pueden participar en otras fases del concurso de compra pública innovadora. Por lo tanto, creemos que la confluencia de apoyo público y privado está haciendo que Galicia hoy en día no sea ya una más, sino es el protagonista principal hoy en día en España de la industria aeronáutica. Enrique, hablabas antes de esas aerostructuras que, si no he entendido mal, en lo que son las piezas de los aviones. ¿Hay también crecimiento, una vía de crecimiento mayor en ese camino? Pues sí, exactamente es lo que tú dices, son distintas piezas avionables y, sobre todo, hay muchas posibilidades en el campo de los motores, hay posibilidades en el tren de aterrizaje, en el estabilizador horizontal, en el tren de cola, en prácticamente todas las partes del avión, del avión comercial, del avión militar. Y, sobre todo, esta posible carga de trabajo y la gran carga de trabajo que estamos atrayendo en los últimos años viene motivada por un crecimiento anual mundial del tráfico aéreo y con un crecimiento de la producción de aeronaves de aproximadamente un 6% hace ya más de 10 años. Y eso se prevé que continúe hasta al menos el año 2020 y entonces tenemos que estar, como digo, atentos a todos los encargos que se están presentando últimamente y nuestras empresas así lo hacen, por ejemplo, exponiendo en ferias internacionales y organizando congresos también nacionales e internacionales. Enrique, leamos algunas de tus declaraciones en una entrevista que te hacían hace solo unos días con motivo de un importante evento en el que participabais, os hacían una de nuestras compañeras de la voz de Galicia en Vigo, Manoli Sío, en el que decías que las empresas del metal todavía tienen mucho que decir en este sector. ¿En qué medida? Pues en la medida de que cada vez se demanda más tecnología, cada vez se valora más los nuevos procesos de fabricación, ahí el sector metal, metal mecánico en general, está muy avanzado, hay una gran dosis de robotización, de automatismos y después también empresas del mundo del aluminio, empresas de materiales compuestos que están incrementándose su participación en las grandes fabricantes y los nuevos modelos que están sacando Airbus, Bombardier o Boeing. Por lo tanto, prácticamente todo el sector metal tiene posibilidades en la industria aeronáutica, hay que simplemente realizar una serie de homologaciones y certificaciones, pero sin duda, como decía antes, estamos capacitados. Hablabas también en esa entrevista de otro segmento muy concreto que es la aviación ejecutiva, ¿qué es esto? Pues básicamente son aeronaves de no más de siete o nueve ocupantes, en el mundo, como decía antes, el tráfico comercial se está incrementando desde hace ya décadas, pero sobre todo se está incrementando el traslado de ejecutivos, directivos de empresas, sobre todo en países de gran tamaño, como puede ser Estados Unidos, México o Brasil, y ahí es en donde creemos que hay también un nuevo segmento en donde las empresas gallegas hemos participado muy poco, que lo estamos descubriendo ahora, sobre todo por indicaciones de los grandes fabricantes, y ahí, junto con los drones, creemos que va a estar uno de los segmentos más atractivos del sector aeronáutico. Con estos datos tan positivos, incluidos unos seis años garantizados de contratos, Enrique, tienes que decirnos brevemente el pero que tiene el sector ahora mismo en Galicia, ¿en qué debemos mejorar? Pues hay que seguir invirtiendo, sobre todo, ¿no? Todos sabemos que venimos de una crisis económica dura, en donde la inversión no es sencillo realizarla, pero tenemos que seguir invirtiéndonos, sobre todo, porque es un sector, yo diría, entre comillas, agradecido, porque es un sector que te permite crecer de una manera estable durante muchos años, ¿no? No hay grandes picos y grandes valles, y hay que trabajar en innovación, que lo estamos haciendo, y la verdad que no veo muchos peros, ¿eh? Yo creo que sería bueno también que los grandes fabricantes sacaran nuevos modelos, parece que se está estudiando esa posibilidad, pero al menos, como decías antes tú, hay seis o siete años de carga de trabajo garantizada, y Galicia tiene capacidades para crecer mucho más de lo que hemos crecido últimamente, y como tú decías, hablamos de más de un 10% de faturación y más de un 12% de empleo en el año 2016. Enrique Mayón, muchas gracias por abrirnos esta noche las puertas a un sector que nos parece tan ajeno en Galicia y por demostrarnos que no solo no lo es, sino que tenemos enormes capacidades. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Cada año en toda Galicia se realizan hasta 700 reanimaciones cardiopulmonares. Son datos del 061, pero no hablan de lo que pasa en los hospitales, sino de lo que ocurre en la calle, en nuestra oficina, en nuestra clase. La muerte súbita por infarto es una de las causas de fallecimiento más frecuente y para luchar contra ella, nada mejor que entrenar. Hoy lo han hecho deportistas de élite, actores de éxito o políticos con cargos importantes en Galicia. Pero esta iniciativa del Colegio de Médicos de Acoruña pretende que todos aprendamos estos sencillos movimientos que salvan vidas porque calculen cuando se produce una parada cardiorrespiratoria, cada minuto que pasa sin reanimación baja la posibilidad de supervivencia un 10%. Cifras como para interesarse. Es una de las molestias más comunes. Una de cada cinco personas sufre dolencias en el estómago provocadas por la acidez. Unas complicaciones que pueden desembocar en enfermedades más graves. Para dejar atrás del todo la cuesta de enero y ponernos manos a la obra con el cocido, aquí van algunos trucos para combatirla. El ardor es el síntoma característico del paso del contenido desde el estómago hacia el esófago. Algo fisiológico. El contenido del estómago es ácido y tenemos receptores en el esófago que reciben ese ácido y transmiten una sensación de quemazón. ¿Por qué se produce? Por una relajación del esfínter. O por qué ese esfínter no es que se relaje, sino que está con poco tono, con poca presión, relajado ya de por sí. Casi siempre eso es debido a una hernia de llanto. Es frecuente, muy frecuente. Quizá una de cada cinco personas tengan reflujo gastroesofágico importante. Puede condicionar la vida. Es un síntoma muy molesto. Y pensemos que hay algunas profesiones, mariscadoras, que tiene que estar doblada. Es más frecuente a medida que avanza la edad. Está demostrado que el esfínter se puede relajar con más facilidad si el estómago está demasiado lleno. Hay determinados alimentos que favorecen esa relajación. Evitar las grasas, evitar el cacao y los dedos del cacao, el café, el alcohol, la menta, el té. También se ha asociado al tomate, los cítricos. Si una persona tiene cefaleas todos los días de manera inopinada y de repente quizá tenga una enfermedad neurológica. Si ocasionalmente tiene una cefalea no nos preocupamos. ¿Cuánto es la muy frecuente? Arbitrariamente se ha puesto en dos veces por semana, pero es arbitrario. Si uno lo siente muy frecuentemente, quizá estemos ante una enfermedad por reflujo y debe acudir a su médico. Es capaz de producir inflamación del esófago. Esa inflamación erosiona o úlcera en algunos casos muy graves. Afortunadamente son los menos casos. Existe una relación entre los casos más severos de reflujo gastroesofágico y el cáncer de esófago. Es a través de una condición que se llama esófago de Barrett y que es la sustitución de un trozo de la mucosa del esófago por una mucosa más semejante a la del estómago o incluso a la del intestino. Es una condición que puede derivar en cáncer de esófago. Quizá solo el 3-4% de los que tienen un reflujo gastroesofágico desarrollarán un esófago de Barrett. Y solo un 0,1% de los pacientes que tienen esófago de Barrett cada año desarrollarán un cáncer de esófago. Por tanto, sí que existe esa asociación. Sí que le debemos conocer. Sí que debemos vigilar. Pero para eso también estamos los médicos. Les dejamos ya con Zona Cero. Mañana más que contar a partir de las 9. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.